Los fertilizantes son muy eficientes al momento de nutrir los cultivos, pero ¿sabías que puedes aumentar aún más su eficiencia? Bit Minerals es un potenciador de fertilizantes que gracias a su alta capacidad de retención de elementos, es capaz de evitar que los nutrientes se pierdan en el suelo por intercambio cationico. Además con su tecnología de micropulverizado, es capaz de adherirse a los granos de fertilizante y atraparlos, para soltarlos cuando la planta lo necesite. Bit Minerals. Damos vida a tus plantas.